Bienvenidos a la localidad de Bujalance, en Córdoba. Os la enseño en un minuto. La Ermita de Consolación. La Ermita de la Veracruz. La Plaza Mayor, Plaza del Ayuntamiento. Y al fondo, el Ayuntamiento de Bujalance. La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El Castillo Alcazaba de Bujalance. Al fondo, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La Iglesia de San Francisco de Asís. El Parque Municipal. Este camino tan bonito, pegado al Parque Municipal, llegamos a la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tenemos, para finalizar, la Ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en Bujalance, Córdoba.